No mires atrás, no hay tanto que contar Desde que llegaste tú, mi vida empezó Cuando te conocí Me gustó de ti Esa libertad para amar así ¿Qué pensaste? Oh, basta un minuto, solo un segundo Me enamoraste Quizás es loco, precipitado Quiero estar a tu lado Muy felices Podíamos ser Oh, basta un minuto, solo un segundo Me enamoraste Muy felices Podríamos ser Un amor así Es una bendición Oh, suerte Oh, suerte que te cruzaste en mi camino Me enamoraste No Podríamos ser Oh, basta un minuto, solo un segundo No me enamoraste No me enamoraste Podríamos ser Podríamos ser Podríamos ser Podríamos ser Podríamos ser Podríamos ser